Hola compañeros, somos Rodrigo y Efraín, dos de los integrantes del equipo de Ciencias TV. Estamos haciendo este video para saludarlos, estamos iniciando el año trabajando fuerte, hemos publicado muchos de los decenas o incluso cientos de videos que teníamos atrasados, y queremos decirles, anunciarles que Ciencias TV ya ha llegado a más de 3 mil videos, para ser un poco más precisos, llevamos más de 3 mil 100 videos publicados, vamos a poner la lista de reproducción de todos los videos en la información a este video cuando lo publiquemos, y entonces se nos hace una bonita manera de iniciar el año, avisándolos que Ciencias TV ya lleva más de 3 mil videos. También queremos decir que esto es mucho trabajo y ha sido posible gracias a que mucha gente ha sido parte del equipo de Ciencias TV. En particular, han estado liberando su servicio social algunos compañeros, algunos estudiantes. Ahorita, Ciencias TV solamente tiene una compañera estudiante de física, Paola Vargas, como servicio social en activo, y entonces lo que se busca con estos servicios sociales, por ejemplo, Paola es estudiante de física, es que vayan a grabar las conferencias de física prioritariamente, aunque también hay que decir que cuando se requiere grabar de biología o de matemáticas, la verdad, la banda es buena onda y también tira amparo. Y queremos invitar a los estudiantes de las carreras de biología, de actuaría, de matemáticas, de ciencias de la computación, de ciencias de la tierra incluso, que son las carreras que más realizan pláticas, a que si quieren hacer su servicio social en el proyecto de Ciencias TV, ayudando en la grabación, edición, publicación de las charlas, pues se acerquen con nosotros. Es muy importante que haya al menos un estudiante de cada carrera en Ciencias TV, para poder aspirar a cubrir todas las actividades académicas que se dan en la facultad, que son bastantes. Queremos decirles que esa es nuestra aspiración. En el año pasado ya hemos cubierto, sin exagerar, la mayoría de las actividades. Todavía hay ocasiones en las cuales, por falta de recursos humanos o por falta de equipo, no podemos grabar todo, pero estamos ya cerca de hacerlo. Y gracias al apoyo de los servicios sociales, es que podemos tener esa cantidad de pláticas grabadas. También quiero decir que han seguido echando la mano compañeros que en el pasado han liberado su servicio social, como es el caso de Rodrigo Cruz Villanueva. Hay otros compañeros como Erick Tobar, Erick Pérez, Luis Ramos, Emilio, Ricardo, que también nos han seguido ayudándolo cuando pueden. O compañeros que incluso no han realizado su servicio social, que también nos ayudan cuando pueden, como es el caso de César, un compañero de biología, como ha sido el caso de Lourdes Martín, o de Lourdes Valencia, o de Juan Manuel Bucanan, o de Francisco Rivera, o de Liz de la Flor. Y seguramente se me olvida alguien, pero ha sido mucha gente la que nos ha ayudado y por eso es que Ciencias TV, pues ahorita ya cuenta con más de 3.100 videos públicos y que la gente puede consultar. Aquí Rodrigo cuando estuvo liberando su servicio social, pues estuvo trabajando fuerte, se fue incluso pues a algunos eventos, que también hay la posibilidad de los servicios sociales, si hay algún evento podemos luego con los organizadores ponernos de acuerdo y hay la posibilidad a veces de que haya algún apoyo para que vayan al evento y a cambio pues van y graban parte del evento, o si se puede todo el evento y luego pues conocen a los profesores, conocen otras universidades, conocen pues otros lugares, en fin. Pero bueno, me gustaría que Rodrigo contara un poco de cómo fue su experiencia en el servicio social de Ciencias TV. Muchas gracias Efraín. Pues compañeros, la verdad es que el servicio social de Ciencias TV es un servicio, es un proyecto de servicio bastante integral, te permite conocer muchos temas a fondo en cuanto a ciencia, te permite conocer muchos lugares, yo tuve la oportunidad y el apoyo del proyecto y de otras personas a las cuales les ayudamos para poder cubrir eventos en provincia y la verdad es que la experiencia es muy grata. También hay una cosa que no hemos visto mucho, que también digamos reciente dentro de la ciencia, que es esta parte de cubrir eventos y difundirlos dentro de las redes sociales, que es algo pues obviamente inherente al momento, pero que en México no se hacía mucho y me atrevería a decir que somos uno de los proyectos más ambiciosos en ese sentido. Así que bueno, la experiencia en Ciencias TV es verdaderamente increíble y pues a tal grado que pues yo sigo colaborando en el proyecto. No tengo más que agradecerle aquí a Efraín por haberme invitado y por haberme aguantado todo este tiempo y pues aquí seguimos y yo los invitaría a que sigan el canal y estén pendientes porque ya vamos a llegar a 100 mil seguidores, esperamos hacerlo pronto y pues estén pendientes porque habrá alguna sorpresa por ahí. Bueno compañeros, sin más, estén al pendiente porque seguiremos haciendo videos en un futuro no muy lejano sobre la situación actual del proyecto, pero bueno este video solamente era como para enfocar la invitación a estudiantes de las carreras, repito, de matemáticas, actuaría, ciencias de la computación, biología, o ciencias de la tierra, que se quieran acercar a realizar su servicio social en el proyecto, a que lo hagan, pueden buscarnos, estamos en la planta baja del Amoshkali, ahí está pues el cubil de Ciencias TV o pueden mandarnos un mensaje, pero si quieren pueden ir ahí a la parte baja, estamos ahí todos los días cubriendo las pláticas y pueden buscarnos y ojalá y lleguen pronto, porque ahorita solamente tenemos a Pau, que es estudiante de física, no hay servicios sociales de las demás carreras y pues para empezar a cubrir con todo, todas las actividades académicas que se vienen, que he de decirles son cientos de videos al semestre, más de 500 videos al semestre, los que andamos cubriendo y bueno, pues claro que es un servicio social, porque esos videos los ve la gente incluso de aquí de la facultad, de otras carreras dentro de la UNAM, la ven también en otras universidades, en la ciudad, en el área metropolitana, en el país, e incluso pues llegan también mensajes a nosotros o incluso a los ponentes de las pláticas, muchos de ellos nos han dicho que les escriben de otros países, de Chile, de Argentina, de Perú, de España, entonces creemos que es un servicio social realmente con un buen impacto, de llevar la ciencia a la sociedad y bueno, pues ahí seguiremos trabajando, seguiremos colaborando, también queremos decir que los servicios sociales ayudan en la colaboración que hay, luego colaboramos con decenas de páginas, hemos ayudado a impulsar la creación de decenas de páginas, compartimos videos en modalidad cruzada con muchas páginas, ojalá por ejemplo la página de la facultad empiece a publicar los videos, que tenemos cientos de videos compartidos en la modalidad cruzada y para ellos no los ven ni los comparten, también ojalá y el Instituto de Matemáticas vuelva a compartir los videos de Ciencias TV, que siempre les hemos compartido desde el inicio, les mandamos un saludo fraterno a los compañeros del Instituto de Matemáticas, ojalá y este semestre ya podamos seguir colaborando como siempre, sin restricciones y bueno, Ciencias TV le manda un saludo a toda la banda que hace trabajo por la difusión de la ciencia. ¿Algo más, Rodrigo? Pues nada, los invitamos a que colaboren con nosotros y pues, haz lo que venga. Sale, pues un abrazo y venga un buen 2020 lleno de ciencia.